Muy buenas tardes, bienvenidos al primer capítulo de Hugo Transformación Global. Un espacio donde queremos analizar, conversar, debatir sobre las noticias que a ti en tu casa te importan. Queremos una conversación franca, de manera horizontal con los problemas que se conversan en los hogares de Chile hoy en día. Todo el acontecer nacional lo vas a revisar acá en Hugo Transformación Global. Y vamos a arrancar justamente con un tema que estoy seguro están todos conversando en su casa. La vida económica, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que pasa con la economía en este 2022? ¿Qué se viene para el 2023? Porque hay algunos expertos que son bien fatalistas. ¿Qué sucede? Te lo contamos hoy día y para eso arranco esta jornada con dos tremendos invitados. A mi derecha tengo al director del MBA, Magíster en Gestión Empresarial de la Universidad Bernardo Higgins. Y también recordado por ser subsecretario de Economía del primer gobierno, el presidente Sebastián Piñera. Bienvenido Tomás Flores, muchas gracias por acompañarnos. Encantado. Vamos a sacarle el jugo ahí a Tomás con hartas preguntas de economía, economía simple para que todos entiendan en la casa. Y a mi izquierda tengo a un hombre muy importante, secretario general de una PYME. Estoy hablando de Luis Solís. Bienvenido Luis, ¿cómo estás? También encantado. Oye, hay que decir que una PYME para la gente que no lo conoce mucho, una de las principales organizaciones gremiales que representan a la pequeña, micro, mediana empresa, trabajadores independientes, todo eso a representación a nivel nacional. Vamos a estar conversando también de la realidad de los independientes en nuestro país. Yo hablaba de este proceso económico que estamos viviendo, cierto, en el último tiempo. Hemos escuchado expertos ser bien fatalistas y de repente la gente se sobra, asusta, se viene asusta. Hay una palabra que se repite de manera constante, Tomás, que es la recesión. ¿Podemos explicar en palabras simples, porque de repente no todos entendemos bien, qué significa la recesión? Por cierto, yo te diría que recesión, partiendo de la definición básica, es que la actividad productiva de un país decae. Te fijas, derechamente, toman una economía como la chilena y mides cuánto produce, te comparas con el año anterior y ese resultado, esa comparación te da un número negativo. Eso significa que las empresas están produciendo menos de lo que producían antes. Eso, evidentemente, lleva a las empresas probablemente a dejar de contratar o empiezan a reducir personal. Empiezan probablemente, en su relación con las pequeñas empresas, a tener una relación más tirante. Yo te diría que un evento recesivo es lo que efectivamente uno siempre debería evitar. De hecho, hay que recordar que las últimas dos recesiones clásicas, por así decirlo, fue la crisis asiática y la crisis subprime. Ahora, la última recesión que tuvimos fue la que nos asusta de alguna forma, ese recuerdo. Claro, porque la del año 20 fue una recesión, por cierto, te fijas, pero es la pandemia. Y eso tiene una cosa un poco distinta, te fijas, porque no es lo mismo que tú no vayas al cine porque por pandemia se cerraron todos los cines. A quien no puedas ir porque no puedes pagar. Exactamente, que es algo que lamentablemente Chile, al parecer, va a enfrentar el próximo año. Eso te iba a preguntar, Tomás, ¿estamos a puertas justamente de una recesión económica el 2023? Sí, yo te diría que la mirada del Banco Central, del Ministerio de Hacienda y de organismos internacionales, como el Fondo Monetario, que entregó su proyección ayer, efectivamente colocan a Chile en una situación recesiva para el próximo año. Una caída de producción de en torno a 1%, te fijas, que evidentemente a primera vista no parece tan grande. Pero mira, indudablemente ello significa para muchos hogares probablemente varias dificultades en términos del mercado de trabajo y de las deudas, que es algo que tenemos que conversar en detalle. Vamos a hablar del detalle de cómo te va a afectar a ti, en tu casa, esto, pero quiero que revisemos una gráfica que preparó el equipo justamente, que habla de esto que estábamos conversando, Tomás, de que el Banco Internacional, hace poquitos días, cierto, en octubre de este año, avisó o proyectó que Chile junto a Haití iban a ser las únicas dos economías de Latinoamérica que no crecerán este 2023. Esto de alguna forma ya es como abrir la puerta a esta recesión, ¿o no? Sin duda. Ahora, esto no es inexorable. ¿Puede cambiar? Puede cambiar. Lo que pasa es que, claro, para el actual gobierno le genera dificultades, porque habitualmente cuando vienen estas recesiones, la inversión se detiene. Entonces, habitualmente los gobiernos reaccionan acelerando la inversión pública y tratando de fomentar la inversión privada. Pero, claro, bueno, estos son los ciclos políticos y económicos, porque el gobierno actual está embarcado en una reforma que sube los impuestos. Entonces, claro, yo sé que subir los impuestos nunca es un buen momento. Es como ir al dentista, ¿te fijas? O sea, si uno puede no ir al dentista. Muy buena analogía. Pero probablemente este momento... Es necesario. Claro. Lo que pasa es que en este momento recesivo, probablemente subir los impuestos, probablemente no es un mejor momento. Por eso yo creo que fue hábil el ministro de Hacienda en postergar, por así decirlo, esta discusión hasta marzo del próximo año. Porque evidentemente los meses que vamos a tener a continuación van a ser bastante difíciles y probablemente el último trimestre de este año es el punto más difícil de este ciclo recesivo. Es difícil para la gente que nos está viendo, es difícil para todos, pero un sector de alguna forma que forma una fuerza importante de la economía de nuestro país es la que tú representas, que tiene que ver con las pymes, con la microempresa, la mediana, la pequeña empresa, que se ha visto afectada primero por pandemia, o sea, por el estallido social, después por la pandemia. Han vivido épocas bastante complejas. ¿Cuál es la realidad que tú puedes observar a nivel nacional de todas las pequeñas, medianas, microempresas independientes? Bueno, hay que primero precisar que la cantidad de micro, pequeñas y medianas empresas en Chile, las empresas que están en ese ámbito son cerca de un millón trescientos, representa el noventa y nueve por ciento de las empresas formales que tiene el país, el noventa y nueve por ciento. Sabía que era harto, pero no me imaginaba que tanto. Sí, por cierto, y están tremendamente golpeadas. A decir verdad, llevamos décadas, digamos, que estaban muy complicadas las MIPIMES, ¿ya? Estas MIPIMES que además generan más del 60% del empleo, pero que no participan más allá del 13%, por ejemplo, de las ventas. Que la pandemia nos golpeó durísimo. Yo creo que desde la vuelta a la democracia este es el periodo más complejo que tenemos, porque la pandemia fue muy dura con nuestro sector. Y nosotros como una MIPIMES hicimos, por ejemplo, un ranking muy sencillo de ver en cuánto participaban las MIPIMES chilenas en el producto, en el PIB. Y lo rankeamos con 18 economías importantes del mundo, pero algunas latinoamericanas también, para ver cómo estábamos ahí. Y lamentablemente quedamos rankeados en el último lugar. O sea, tenemos un 17% de participación del PIB versus, por ejemplo, la economía peruana, que las MIPIMES peruanas participan de un 28% del producto. Entonces tenemos un problema grave estructural de la economía nacional y que lleva décadas, pero que en cierto momento se hace mucho más complejo. Tomás mencionaba la crisis asiática, nos golpeó durísimo, la subprime durísimo, y esta crisis ahora del producto de la pandemia ya para muchos ha sido el tiro de gracia. Bueno, muchas pymes tuvieron que cerrar. Muchas pymes quebraron y este es un país que además el ecosistema nacional no es pro-reemprendimiento. Hay que ser preciso en eso también. Entonces, pymes que quiebran no es una pyme que vuelve a levantarse. Y eso afecta fuertísimo al empleo, porque si son las grandes generadoras de empleo, cuando una pyme quiebra, son empleos que también desaparecen. Así es. Entonces, tenemos que ser muy innovadores en lo que se viene. Las autoridades tienen que tener esto en consideración. El momento, los momentos críticos como el que se viene, puede ser un momento propicio también para que de verdad hagamos lo que no se ha hecho en décadas. ¿Qué tendría que ser eso, Luis? ¿Qué tipo de ayuda esperan ustedes para las pymes en este último periodo del 2022 y pensando ya lo crítico que se viene económicamente hablando del 2023? Bueno, yo creo que hay que desarrollar políticas pro-pymes, innovadoras. En ese punto estamos al debe. Jugada absolutamente al debe. Y eso ha cruzado a todos los gobiernos. Las agencias de fomento tienen que jugar un rol más importante. Le hace Cercotec, le hace Corfo, le hace INDAP. Tienen que jugar un rol más preponderante aún. Se debe inyectar más cantidad de dinero ahí para que se pueda estimular de mayor forma el ecosistema del mundo de las pymes. Tenemos que generar encadenamientos productivos que este país no lo tiene, por ejemplo, entre las grandes compañías y las pequeñas empresas, las empresas de menor tamaño. En todas las economías desarrolladas del mundo existe este encadenamiento productivo. Las grandes traccionan a las pequeñas. Acá no se da eso. Por eso es que también participamos tan poco del producto. Entonces, hay que generar espacios en ese ámbito. Hay que ser más jugados porque tenemos que proteger a este sector en tanto somos los grandes proveedores del empleo. Es importante lo que tú decías al principio. Hay que considerar que una pyme, una micropyme que cierra es trabajadores que se quedan cesantes. Son familias que dejan de alimentarse muchas veces por esa situación que es lo que a nosotros nos tiene más angustiados de alguna forma. Tomás, tú hablabas justamente ya. Tenemos que prepararnos. De alguna forma se abrió la puerta para la recesión 2023. ¿Se puede cambiar el escenario? Ojalá que cambie, pero hasta ahora ya está abierta esta puerta. ¿Qué le podemos aconsejar a la gente que nos está viendo en la casa? ¿Cómo se pueden preparar para esta recesión? Le digo a la señora que no se compre todo lo que pueda comprar ahora en el supermercado y lo guarde, que es como la primera actitud que tienen muchas personas. ¿Cuál es el consejo? Yo te diría que tanto para pequeñas empresas como para los hogares el tema de la deuda es muy relevante. Te fijas porque las empresas, como dices tú Luis, entran en cesación de pagos, entran en quiebra porque no eres capaz de pagar las cuentas. Te fijas y por tanto el tema de la deuda yo te diría que es fundamental. En esto mi primer consejo es efectivamente ver cuánto debes tú en créditos cortos. Tarjeta de tienda, tarjeta bancaria. Crédito corto se refiere a todo lo que estamos pagando mes a mes. Claro, sobre todo en el caso de esos productos que son los financieramente más caros. Te fijas en el caso de una pyme capital de trabajo. Entonces en eso se da una situación en la cual una familia chilena promedio debe tener como cinco tarjetas de tienda o bancaria. Te fijas en cada una de ellas todos los meses paga una cuota. Tú sabes que si tú sumas todo el pago de interés y los otros cobros por comisiones y cosas así que te hacen esos prestadores, más o menos el gasto de un hogar en esos servicios financieros es más o menos equivalente a lo que gastan en pan. Cuando sube el precio del pan, se genera un gran alboroto, te pica una gran preocupación. Cuando sube la tasa de interés, pareciera haber una miopía. Claro, porque a primera vista tú sigues pagando más o menos la misma cuota. Lo que pasa es que el monto de interés dice que está en esa cuota es cada vez mayor. Entonces en eso, efectivamente, mirar cuánto tienes en crédito corto. Te fijas, si tienes una deuda, piensa tú que ese tipo de deuda debe estar hoy día cobrando una tasa de interés de más de 23% anual. Entonces, efectivamente, si tienes un monto de deudas muy relevante allí, reempaquetar. Que es efectivamente tomar un crédito con el cual tú prepagas todas estas deudas cortas y ese crédito es más largo. Ya, o sea, a ver, el consejo sería agrupar todas estas deudas que yo tengo en un solo crédito. A un plazo más largo y a una tasa de interés más baja. Eso sí que la tarjeta de crédito tienes que guardarla así por no salir a comprar de nuevo. Claro, y ahí me quedo solo pegada. Si me quedo pegada, la tarjeta de crédito constante me voy y la quiera. Exactamente. Entonces, mucho cuidado porque, claro, hay una cierta miopía en esto. Te fijas, es tan importante el pago de intereses como el gasto en pan. Darle tanta preocupación a los unos como a los otros. Y en el caso de las pymes efectivamente ocurre eso. Te fijas, pero una pyme la liquidez es la vida o la muerte. Sí, claro. Te fijas, dicho, hay una cosa que no hemos podido hasta el momento solucionar. Te fijas, si tú, pymes, Luis, le vendes a una gran empresa, te fijas, tú le mandas el producto, mandas la factura y ya pues empiezas a llamarla a la gran empresa. Oye, ¿cuándo me van a pagar? ¿Cuándo me van a pagar? Llame después, están a decir, llame en 30 días más, llame en 60 días más. Bueno, y dicho, ellos ya el crédito tributario esa factura ya lo ocuparon ya. Mientras que tú tienes que pagarle a tus trabajadores y todo. De hecho, yo tengo un dicho en esta materia. ¿Cuál es su dicho? Es triste amar sin ser amado. Uy, no me diga a mí. Pero más triste, me ha pasado tanto. Pero espérate, pero más triste es pagar el IVA sin haber cobrado. También me ha pasado, fíjese. Bueno, eso sí que es triste. ¿Tú sabes que llevamos desde la época en que yo fui subsecretario tratando de avanzar en ese tema? En esa época yo creí una cosa que se llamaba Chile Paga, Pyme Paga, en la cual se les da un distintivo a aquellos que pagaban a menos de 30 días. Y está bien, varias empresas dirieron, te fijas, pero todavía yo creo, Luis, que si le venden a una municipalidad capaz que te paguen al año siguiente. Parte de 90 días y el pago ya ni siquiera de 30. Entonces ahí hay un problema. Luis, entendiendo este consejo para la gente, entendiendo que hay muchas personas hoy día que efectivamente se quedaron sin pega por el tema económico, por la recesión, por el asunto de la pandemia, un sinfín, etcétera. Y hay mucha gente que dice, tal vez emprender sea lo mío. Tal vez hoy día necesito dejar de esta estructura de tener un jefe y empezar a trabajar en lo propio. Sé que es difícil tal vez la respuesta para ti, pero es momento para emprender hoy día desde la realidad que tú estás viviendo, que conoces la realidad de la pequeña y mediana empresa. Mira, yo soy de los que creen que siempre hay espacio para emprender. ¿Ya? Y que, bueno, son decisiones muy personales, ¿me entiendes? Pero si a alguien se le genera, siempre hay nichos y oportunidades de negocio, a pesar de que hemos estado en un ecosistema más bien adverso. ¿Ya? Lo que dice Tomás es totalmente considerable. O sea, el tema de la deuda para el mundo nuestro es más grave que para las personas, pero mucho más grave. ¿Me entiendes? O sea, viven con la deuda constante. Y claro, y llevamos décadas. Nosotros somos los que compramos dinero al más caro que nadie. ¿Me entiendes? Las personas inclusive compran más barato que nosotros. ¿Ya? A las pymes se les cobra más caro. Entonces, hoy día, una cosa que es trascendental, por ejemplo, que desde la Unapime hemos bregado y lo hemos hecho durante mucho tiempo, pero que hoy día se hace más imperioso que nunca, es reprogramar deuda. ¿Ya? Así como las grandes empresas van y pueden reprogramar su pasivo de mejor forma, lo mismo hay que hacer con las empresas de menor tamaño, porque si no, eso puede ser la muerte. Ahora, respondiendo a tu pregunta, sí, si hay personas, digamos, que cuentan con un capital como para sostenerse y cruzar el Valle de la Muerte, que es el primer año fundamentalmente, y ahí, o sea... Ya, pero ya le pusiste Valle de la Muerte, o sea, ya me había que cruzarlo. Esa es la denominación que se utiliza, ¿me entiendes? ¿Ya? Entonces, que es el primer año, ¿ya? Sí, siempre hay espacio, ¿ya? Pero hay que generar políticas públicas más proclives. Primero, para sostener al mundo de las mitrimes que tenemos hoy día. Ese ecosistema hay que sostenerlo con mucha fuerza porque somos los grandes generadores del empleo, pero también para que las que, aquellos emprendimientos que van a partir se sostengan también en el tiempo y se puedan desarrollar. ¿Te fijas? Entonces, para eso se requiere generar un ambiente proclive y en eso todas las instancias que tiene el país tienen que ser convocadas a tener una mirada propime de aquí en más. Nosotros decimos que el desarrollo del país ya parte en las empresas de menor tamaño. Muy importante ese mensaje que emite Luis. Tomás, hablando de recesión, hablando de problemas económicos, a mí de inmediato se me viene a la cabeza sexto retiro de alguna forma y muchas personas de hecho en redes sociales siempre está la campaña constante de quiero mi plata, quiero retiro. ¿Sería esa una solución hoy día? No. ¿O la solución viene por parte del gobierno, bonos? ¿Cuál es el escenario desde tu expertise más procliva? Mira, yo diría que no es la solución porque parte del problema en que estamos ahora fueron los retiros. Los retiros. Los retiros sacaron más de 50 mil millones de dólares para que tenga una idea el presupuesto público son como 80 mil. O sea, la cantidad de dinero que se sacó fue sustancial. Ahora, eso dejó al mercado de capitales de largo plazo seco, prácticamente seco y el efecto práctico que eso tuvo es que las tasas de interés para crédito apotecario prácticamente se duplicaron. Se acortaron los plazos. No, imposible con personas. Claro, se acortaron los plazos, había plazos a veces hasta 30 años para un crédito apotecario, eso se acortó y las tasas se duplicaron. Entonces, bueno, y parte de la inflación que tenemos hoy día es producto de eso. No es normal que el año pasado había listas de espera para comprarse un autonómago. Eso no ocurrió en ninguna parte del mundo. Entonces, esa inflación que tenemos hoy día que lamentablemente el Banco Central ha tenido que salir a combatir con más tasas de interés, bueno, se originan por los retiros. Entonces, un nuevo retiro, además que ya no queda mucho ya, ya hay varias personas que quedaron con saldo cero. No es la solución. Yo creo que la solución va por otro camino y sin duda que va a haber familias que van a estar muy complicadas en el último trimestre de este año. Y allí, la ayuda del gobierno focalizada, indudablemente, es el mejor camino. Lo que pasa es que el año pasado, cuando tú decías focalizado, te decían que era la letra chica, que por qué puede tener condiciones. Claro, porque algunos sí y otros no, en el fondo. exactamente. Pero bueno, en eso a lo menos el bono último que se entregó por parte del gobierno ya colocó condiciones bastante razonables. Tomás, pero ¿cómo se tendría que focalizar esta entrega de ayuda? Porque hoy día hay una palabra que yo siento súper manoseada de alguna forma que es la clase media. Como que la clase media no tendría que tener ningún tipo de ayuda porque pueden, pero hoy día la clase media también se ve sobrepasada. Uno va al supermercado y está todo carísimo, el día a día está muy caro. ¿Cómo podríamos ir focalizando esa ayuda? Sin duda. Para un Chile en que clase media es la mayoría de la población, a diferencia de lo que era hace 30 años atrás. Entonces, claro, se te produce ese problema de borde. ¿Hasta dónde llega el registro social de hogares? Claro, la pandemia hizo ingresar ese registro a millones de personas. Entonces, yo te diría que efectivamente, primero, si no está en el registro social de hogares, efectivamente, registrarse. Paso uno. Llenar esa planilla de datos porque tal como tú señalas, clase media en tiempos normales no necesita ayuda del gobierno. Pero una situación de desempleo, una enfermedad grave de algunos de sus miembros y te lanza inmediatamente a una situación de mucho problema. Te pican las pymes, pasa igual. Yo me recuerdo, Luis, con lo que tú contabas, una pyme que era un contratista para pequeñas obras inmobiliarias en que iban a comprar los materiales de la construcción con tarjetas de crédito de tiendas de los trabajadores. Terrible. Y ellos efectivamente compraban cemento, fierro. Entonces, claro, eso te muestra la restricción de liquidez que en esta época de la recesión se hacen más graves todavía. Perfecto. Oye, yo les quiero presentar a una periodista en terreno que está trabajando con nosotros, que va a estar con nosotros, que su misión es salir a la calle justamente a preguntarle a la gente, a tomar el pulso de los ciudadanos. Ella es María Paz La Torre y nos hace la siguiente pregunta. Hola a todos y a todas en el panel. Estamos en el Centro Cultural Estación Mapocho en la Feria Universitaria CIAD y como saben, el proceso de admisión 2023 viene renovado y cargado de muchos cambios. Es por eso que los estudiantes están llenos de dudas y consultas y vamos a tratar de aclararlas todas en este momento. Hola, mi nombre es Bastián y mi pregunta para el panel es si este es un buen momento quizás para adquirir un crédito apotecario y meterse en una deuda por una casa considerando la recesión que probablemente va a venir y los problemas que está teniendo todo Chile. Muchas gracias María Paz La Torre por esa pregunta de la gente en la calle. Ahí estaba planteado ya ¿ese escenario para comprarse en un departamento lo quiero ampliar a un automóvil algún bien importante? Bueno, evidentemente como señala Luis en época de recesión o en época de auge económico hay oportunidades de inversión y la respuesta tiene que ver con los valores. A veces hay oportunidades en que puedes comprar un bien raíz a un buen precio pero el financiamiento está caro pero claro si tienes dinero que lo tienes inmovilizado hoy día probablemente la inversión inmobiliaria puede ser atractiva si tienes que elegir bien en ese mercado edificios que no se desprecien muy rápidamente tienes que mirar un poquito preguntar hablar con los conserjes hablar un poco te pica es un mercado que tienes que ir y mi recomendación también sería no comprar probablemente bien raíces muy caros te pica una vivienda de 10.000 UF cuesta colocarla en arriendo después quizás es mejor comprarse 2 de 5.000 para arrendarla más rápido por el tema económico y no necesariamente en el mismo edificio tienes que tratar de diversificar no todos los huevos en la misma canasta entonces hay oportunidades de inversión pero hay que dedicar un tiempo para poder hacer una buena elección perfecto ahí quedó todo más que claro les quiero agradecer Tomás muchas gracias por estar con nosotros en esta jornada Luis también ¿algúnas palabras finales que quiera emitir desde una PyME? Mira siguiendo la lógica lo que estaba planteando Tomás yo creo que hay que tener cuidado en el discurso que se lanza el tema de la economía es mucho de percepción entonces si bien es cierto se puede se avizoran tiempos no buenos pero no hay que darle tanto con eso ¿me entiendes? porque eso también no hay que ser tan pesimista porque me entiendo si no entramos en una espiral después que cuesta más salir ya entonces Tomás Partido diciendo mira siempre existe la posibilidad de que no sea tan oscuro el tiempo que se viene y eso va muy acompañado del estado de ánimo también de los diferentes actores que hacen una economía entonces en ese sentido hay que ser un poquito más tira para arriba y tener un discurso en donde si se puede los MIPIMES chilenos en eso somos campeones si se puede somos campeones Luis me quedo con tus palabras entonces estas palabras de optimismo de empezar ahí hay que tener precaución cuidado cierto pero con una actitud positiva Luis Tomás muchas gracias por acompañarnos nosotros nos vamos a un pequeño consejo y ya regresamos con más de Hubo Transformación Global ylo'h seguido ha